Cerramos esta semana con incógnitas y con el futuro poco cierto de algunas autoridades importantes del país. Mientras el exgeneral Patricio Carrillo está luchando por conservar y poder posesionarse como asambleísta, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana también se defiende para mantenerse en el suyo. Y los vocales del Consejo de la Judicatura enfrentan hoy probablemente la apertura de un proceso judicial que provocaría que pierdan sus puestos en este Consejo. Entre Carrillo y Vera existe una similaridad. Ambos llegaron por los votos que obtuvieron en un proceso democrático. Carrillo no podría sentarse porque fue censurado como ministro del Interior en el gobierno del presidente Lazo por parte de una asamblea que obviamente feneció conjunto con la muerte cruzada. En el caso de Vera, por un posible incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de la imposibilidad de rever las decisiones del Consejo de Participación que lideró Trujillo. Lo cierto es que en ambos casos hubo una votación. Hubo un deseo popular de que personas ocupen esos escaños. La legalidad y la institucionalidad deberá imponerse con transparencia y sin sesgo. En el un caso, el correísmo ataca a Carrillo, quiere impedir su posición y probablemente defiendan a Vera y compañía para que mantengan sus puestos. Los dos fueron electos por el pueblo y ahora solamente estarán en manos de las autoridades. ¿Cuál será su destino final?